En los 11 municipios del distrito 02 del INE, con cabecera en Nogales, se instaló el 100% de las 213 casillas aprobadas para el proceso de consulta de revocación de mandato, como estuvo previsto en la organización, con algunos incidentes menores. Meta que se cumplió sin mayor problemática. Tenemos reportes de que la votación está transcurriendo de una manera normal. Han habido incidentes, como en todos los procesos electorales, incidentes menores, que no han puesto en peligro ni los resultados que tienen cada una de estas casillas, ni tampoco la seguridad de los funcionarios de cada una de estas mesas directivas de casillas. La vocal ejecutiva de la Junta Distrital y consejera presidente del 02 Consejo Distrital, Emma Arellano Peñalosa, informó que se distribuyeron 351 mil 786 boletas, una para cada una de las y los ciudadanos que forman parte de la lista nominal, con agradecimiento puntual a quienes fungieron como funcionarios de casilla y a todos los votantes. Muchas gracias, sobre todo, principalmente el 02 Consejo, desde un principio y ahora quiere agradecer a la ciudadanía, primero haber aceptado ser, todos los que aceptaron ser funcionarios de casillas, pudimos instalar las 213 casillas que corresponden a todo el distrito, gracias a que ellos respondieron en su momento al llamado, a la capacitación y que hoy se presentaron. Explicaron que el procedimiento al término de este proceso de revocación de mandato es muy parecido a una elección constitucional en cumplimiento a filtros de cierre y seguridad para validar el cumplimiento a lo que establece la ley, con la precisión de informar de manera oficial al día siguiente de la elección, con un avance de conteo rápido en casillas seleccionadas al azar. Los ciudadanos que integran cada una de las mesas directivas de casillas se encontrarán de contar y validar estos votos en cada una de estas casillas. Posterior a esto se hace un programa, una operación por parte del Instituto Nacional Electoral para garantizar que estos paquetes regresen a la sede de este 02 Consejo Distrital. Recordemos que tenemos municipios, algunos demasiado lejos, como el caso de Agua Prieta, Cananea, donde establecemos mecanismos de recolección en apoyo con autoridades de seguridad pública para garantizar la seguridad y el regreso de estos paquetes. Respecto a la molestia de la ciudadanía por una disminución de casillas para votar, la vocal ejecutiva del INE en esta región dijo que en el pasado proceso electoral constitucional se instalaron 593 casillas y actualmente, debido al recorte presupuestal, se tuvo que disminuir esta cifra a 213, entre las que se incluye una casilla especial que se instaló con 2.000 boletas en la secundaria técnica número 3 de esta frontera. Más noticias, Eliazar Álvarez Gastelum.